¿Cuáles son sus sensaciones después de haberse ganado este rodeo acá? Bueno, primero dar las gracias al presidente del club Nacimiento, a Rodrigo García, por habernos invitado. La verdad es que no teníamos rodeo en vivo vivo y teníamos un matrimonio de un amigo y teníamos que correr cerca de la casa para poder llegar a ese matrimonio. Y Rodrigo accedió a invitarnos y bueno, nos vamos súper contentos porque hemos venido con una racha ganadora. La semana pasada ganamos primero y tercero y ahora esta semana volvimos a ganar en otros caballos, en los que quedamos terceros la semana pasada, el potro con el caballo quedaron con 13 puntos y requisitos. Así que ya tenemos una collera completa, unos caballos, con mi compañero Sebastián y ojalá poder completar dos colleras, sería un buen sueño. Así que contentos. La verdad es que bastante similar, súper contentos. Nosotros trabajamos en algo totalmente distinto a los caballos, entonces subirse los fines de semana y que te vaya bien es realmente muy, muy gratificante. Así que nos vamos felices, como decía Cristian, los caballos quedaron con 13 puntos y requisitos. Así que quedan todavía un par de fechas, queda un poco de hilo todavía, así que hay que ponerle a ver si podemos ajustar los puntos para darle con dos colleras y ir a pasear a Lautaro. ¿La proyección para esta collera de estos dos fines de semana? ¿Sale a correr en algún lado? Sí, la próxima semana tenemos rodeo allá en Bío Bío, tenemos rodeo de un día. Así que si los caballos están bien y todo el tema, yo creo que vamos a llegar de nuevo a ver si salen esos dos puntitos. Pero sumando un poco lo que decía Cristian, la verdad que es una temporada súper buena, tenemos una collera completa hace ya un buen rato desde noviembre, así que si se nos puede sumar el convenio con el mariscal al camión, pucha, sería impecable. ¿A quién vas dedicado a usted tú? Bueno, a toda la familia que siempre está detrás, a la gente que trabaja, a José Almendra, y a todo el equipo de peticeros y chocos de camión. Bueno, la misma gente, la gente que trabaja todas las semanas en los caballos, así que uno solamente, como te decía, llega a correr, entonces hay harta pegada detrás, en el campo con los caballos y todo el tema de los veterinarios, así que no, felices, felices, felices. Bueno, primero que nada, ¿cuáles son sus sensaciones después de quedar segundos en este rodeo acá en Nacimiento? Bueno, felices, felices, porque este temporada no se han dado las cosas, y han venido acá tan lejos, y acá se dieron las cosas, la gran redundancia. Y más que agradecer al club por la invitación, por el ganado excelente acá. Bueno, muy contento de haber corrido acá en Nacimiento y de haber logrado este segundo lugar, que nos reporta cuatro puntos a nuestra campaña, ya sumamos ocho. Y contento además por volver acá a esta tierra, nosotros somos del norte, pero en algún momento estuvimos acá en Bío Bío y veníamos harto a correr Nacimiento, así que conocemos bien acá a la gente y muy cariños todos. ¿Cuáles son las proyecciones para esta collera y si tienen otra collera completa o cómo queda esta collera? No, tenemos este único ahí con puntos y con este quedado con ocho puntos, nos falta el requisito, el anhelado requisito. Bueno, ahí como decía José, voy a aprovechar la gracia, y yo partí corriendo aquí en Nacimiento, hace 25 años. Y ahora pertenece en Talilad. A Talilad. Este triunfo, ¿a quién va dedicado? Bueno, va dedicado a todo el mundo, a mi compañero que trajo los caballos toda la semana, a los peticeros, a todos, yo subo los fines de semana nomás, así que agradecer a la familia, a mi papá, a todas las cosas que están detrás. D. Don José Bruno, ¿a quién le dedicas este segundo lugar? Yo lo dedico en primer lugar a la familia, que quedan en la casa y uno sale a, bueno, en mi casa a trabajar, pero también a disfrutar algo que nos llena de gusto. También agradecerle a Gonzalo porque es la persona que apoya todo esto para que funcione y tener un equipo bueno de trabajo, un veterinario, un buen petisero. Aquí estamos con los terceros campeones del rodeo provincial del Club Nacimiento. ¿Qué opinan del resultado que tuvieron? Creo que se lloran las cosas, los cariños se vieron bien, y se nos dio la tarde, más que nada. Estoy feliz de correr con mi compadre y mi compañero. Y agradecido a Manuel por siempre el apoyo, a don Marcelo Medina, a don Roberto, un proyecto importante, a buscar los enlace. Desde que llegué a estos dos me han apoyado. Un proyecto muy importante para mí, para mi señora en la casa también, mis niños, mi familia. Y a don Manuel, porque si no estamos apoyados en esto, que es mi patrón. Y don Álvaro Vieques. Bien, feliz. Comienzo a mi compañero, se dieron las cosas, ¿no es? Y feliz de aquí bailar una cuequita. Y gracias por todo el apoyo a la gente, que yo primera temporada que estoy aquí. Y feliz, van a ser muy bien, así que nada más, feliz. Gracias al tío Alfonso también, que nos ha apoyado siempre desde chico. Claro, a la familia, que hayas criado, pero muy bien, muy feliz. ¿Cómo quedan en la parte deportiva? ¿Cuántos puntos tiene la collera? Quedaron... Con... 6 puntos. Creo que teníamos 2. Quedaron con 4, perdón. 4 puntos. Con 4 puntos. 4 puntos. Yo creo que los que tienen un orden a ir a la final de criadores, que ya estamos allá, si os quere, vamos ahí a participar. Y seguir corriendo, pues, y ver que se dan las cosas, ¿no?